Pará, pará, que vino Gigliotti, pará, pará, gol, gol, gol de Nacional, pará, polaco, que iba Gigliotti, entró en acción picante, quedó por el camino Rocha, allá Camargo superado, la perdió defensor, rápido el argentino, tiró de derecha, lo dejó como parado, como fotógrafo, al portero Rossi, abrió el score Nacional, cuando defensor buscaba ser protagonista, anota Gigliotti, a los cuatro infracciones, está festejando en su día, el pueblo tricolor. Y es la primera vez que pisa el área de defensor Nacional, Gigliotti se encontró con esa pelota, muy atento, muy despierto, giró, remató cruzado y pone la ventaja para el equipo tricolor, que todavía no se había metido en el encuentro, defensor presionaba, defensor buscaba, pero llega el gol de Nacional, veremos cómo repercute en el desarrollo del partido. Habitat, hacemos la vida más fácil. Gol y la doce, para crecer. Ya no es tan grande, no es tan grande todavía, ha sido tan grande en los últimos minutos, el dominio tremendo, que por varios pasajes tu defensor, la pelota a Candio, tiró, gol, 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 de Nacional, gol, 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 gol Segundo gol de Nacional. Un tiro sencillamente espectacular del voluntarioso Cándido. En partido hipercomplicado. En partido donde por momento Nacional fue peloteado. Fundamentalmente en el segundo tiempo. Bueno, Nacional había mejorado algo. En el primer tiempo Nacional fue apabullado. En el segundo se entrebraron un poco más la baraja. Y Cándido decreta un gol que puede ser determinante. Nacional 2, Defensor Sporting 0. Faltan 13 minutos. Repito, colgalo Camilo, colgalo. En un primer tiempo inverosímil. En una segunda etapa donde Defensor seguía presionando. Y solo por Rochette, Nacional sostenía la ventaja. Encuentra en este desahogo de Cándido. Hacía 3 o 4 minutos. Marcamos en el micrófono oriental que el lateral era muy importante. Proyectándose, dándole aire al equipo. Recién un remate que pasó muy cerca. Y esta segunda oportunidad no perdona. Cándido, deblando nada. Potente remate. Gana Nacional. Y parece una diferencia capital. Aquí en el Francini. Habitat. Hacemos la vida más fácil. Pony y la doce para crecer. Faltan.